En el cubil de 3 metros por 3 donde duerme en la rural, Jova guarda unas zapatillas de fútbol. Son blancas de suela negra y tienen bastantes raspaduras en el empeine y los costados. Jova juega al fútbol con su hermano Víctor en la cancha que está cerca de su casa en la colonia Coxtlapa. Lo juega con vecinos y a veces con desconocidos en esa misma cancha. Lo jugaba en los recesos de la secundaria y de la preparatoria. También lo jugaba con su padre con una pelota de plástico en la cancha de cemento frente a la vecindad donde rentaban un cuarto en la avenida de las Torres. Y lo juega en la cancha de la normal rural Isidro Burgos. Cuando el horario regala un momento de descanso aunque haya hecho pruebas para el equipo de la escuela y no haya sido seleccionado. Jova no tiene equipo predilecto o una posición preferida en el campo. Como toda persona que haya aprendido a jugar fútbol en una cancha improvisada o en una calle angosta, sabe que la única táctica es la anarquía y que se juega donde el ritmo del partido lo pone a uno. Si tienes energía atacas, si estás cansado defiendes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!